Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, mi nombre es Albert Santiago, soy pastor, aquí en la Primera Iglesia Bautista de Samana Seca, estamos en Puerto Rico, sirviendo al Señor, y siempre es de bendición, me honra mucho poder compartir el pasaje de la Hora Silenciosa, particularmente hoy. Nos vamos a ubicar ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 38, dice así la palabra del Señor. Llegando entonces, algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés no escribió si el hermano de alguno moriré teniendo mujer, y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar a un Moisés, lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole de lo que escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Aquí la palabra del Señor, el tema de discusión entre los saduceos y Jesús es la resurrección. Los saduceos, el inicio de esta secta comienza alrededor del siglo II antes de Cristo, y ellos pues tenían, era un estatus más político que religioso, pero obviamente sí tenían su planteamiento religioso, y entre ellos, pues ellos evitaban, o sea, no estaban de acuerdo con la resurrección, ni la inmortalidad del alma. Y pues Cristo ataca ambos de esos conceptos. A mí siempre me fascina mucho este pasaje, me río, porque es la pregunta hipotética, pero tan fabricada, ¿no? Es como, imagínate conocer a alguien que se casa, ¿verdad? Es el primer paso, se casa, tiene seis hermanos, ¿ok? Es una persona que tiene, un hombre que tiene seis hermanos más, ¿ok? Se casa con esta mujer, esa es la primera condición. La segunda condición es que no tenga hijos. La tercera condición para que esta hipotética se lleve a cabo es que este ejercicio suceda siete veces, y que ninguna de las siete veces esta mujer tenga hijos con estos hombres. Entonces, es una pregunta tan fabricada, simple y sencillamente, con la intención de ahí, como confundir o tratar de lanzarle una trampa a Jesús. Y es una pregunta tan irrelevante. Cuando uno piensa en lo fundamental que es para una creencia como la cristiana, el tema de la resurrección es fundamental para el evangelio, es fundamental para la persona de Cristo, es fundamental para muchos asuntos de lo que conforma nuestra visión bíblica y nuestra creencia. Y dentro de toda esta pregunta, aspectos tal vez que se pueden cuestionar de la resurrección, ellos escogen como el menos interesante. Es como que si se mueren, finalmente, ¿de quién va a ser la mujer? Es como tan irrelevante. Pero Cristo se toma el tiempo, y yo creo que es interesante porque Cristo conoce el corazón, y detrás de cada pregunta hay un corazón. Eso es algo que a mí me ha costado a veces entender como pastor. A veces uno quiere contestar las preguntas de manera tal vez informativa o académica, o tal vez demasiado, punto, racionalmente. Y yo creo que hay sentimientos detrás de algunas preguntas. Hay un corazón, hay una persona que está haciendo la pregunta. Y uno ve, claro, uno no es Jesús. Yo creo que en este pasaje, la manera en que Jesús responde es un gran ejemplo de cómo nosotros los creyentes debemos contestar ante ciertos momentos donde se cuestione nuestra fe y lo que creemos. Pero es interesante por varias razones. Lo primero es que ese aspecto que ya les mencioné, que es el aspecto hipotético tan fabricado y desarrollado. Pero luego es cómo Cristo les responde y lo que utiliza para responder. Por lo que a mí se me ocurren muchas formas de contestar esa pregunta con el Antiguo Testamento, pero definitivamente lo que Cristo hizo, bueno, él es el más conocedor, pero definitivamente la ruta que él tomó es la correcta. Mira, mira qué interesante. Lo primero que él dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa. Ahora, ¿quién trajo a Moisés a colación? Lo trajeron ellos, lo trajeron los saduceos. Ellos hablaron de Moisés. Ellos hablaron de la ley, de las instrucciones que Moisés les dejó a su pueblo. Pero es también Jesús que dice, ok, ustedes me van a hablar de Moisés. Perfecto. Ustedes no creen en la inmortalidad del alma. Ahora, cuando uno piensa, si no hay resurrección y no hay inmortalidad del alma, ¿cuál es el punto? Entonces, imagínate, y yo creo que de ahí viene un poquito la intención de Jesús de contestar esta pregunta. Imagínate que tú eres un saduceo y tú no crees que el alma es inmortal. Y tú no crees que no hay resurrección. O sea, creer eso realmente le resta el sentido de por qué uno tendría una religión en primer lugar. Uno tiene un conocimiento escritural o una intención de conocer a Dios, primeramente porque uno reconoce que hay un problema espiritual. Y que ese problema espiritual tiene consecuencias eternas. Si yo no creo eso, pues no tiene sentido creer nada más. ¿No? Fíjate ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32, Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es como que, ¿cuál es el punto de hacer cualquier otra cosa que no sea comer y beber, alguna necesidad fisiológica, así como que no nos vamos a morir? Y yo creo que Cristo se toma el tiempo de responderles, simple y sencillamente porque es muy triste ser un saduceo. Es una tragedia pensar así. Pero me encanta porque él utiliza el mismo pasaje ahí donde, donde Dios se revela como el yo soy. Y se le revela a Moisés a través de las alza saldientes. Ahí él le dice yo soy. Que le dice yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues para él todos viven. Entonces es fascinante la respuesta. Él de manera muy inteligente, muy, muy sabio. Cristo utiliza el mismo conocimiento que ellos tienen para hablarles de la importancia de la resurrección y la importancia de la vida eterna. Espero que este pasaje haya sido de bendición a tu vida. Pienso que los dos aspectos fundamentales que nos podemos llevar es tal vez reflexionar en la importancia que tiene la resurrección y la vida eterna en nuestras vidas. Cómo afecta la manera en que pensamos y cómo afecta la manera en que vivimos. Y finalmente, cuando alguien viene con una pregunta, tal vez reflexionar. ¿Cuál es el corazón detrás de la pregunta? Quién es la persona que me está haciendo la pregunta y cómo yo puedo tomar ese conocimiento que la persona ya tiene y tal vez hacer un impacto en el corazón, grabar esa información tan importante que hay en la Biblia. siempre animándote a que leas el pasaje, busques ahí tal vez detalles y ores, ores que el Señor te hable a través de su palabra, no solamente con esta aplicación, sino con otras. Y aquí estamos para servirle en Puerto Rico. Ha sido una bendición nuevamente poder compartir con ustedes. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.